La verdad, pues me encontré, mi flor, mi lucero, mi muñequita. A Dios con mucha fe le pediré, que cuide nuestro amor a plena vista. Que el tiempo cada día más nos enseñe a continuar nuestro amor y a ignorar las malas vías. Que todo en nuestra vida sea posible y que solamente Dios y el tiempo todo lo decida. Tú eres esa mujer tan hermosa que cada día me enamora con su bonita sonrisa. Pienso que sin ti no valgo nada, la esperanza se me acaba si no te tengo cerquita. Con toda la sinceridad del mundo, mi corazón en la mano es la canción que le pida. La paraolada con el rocío, me dará las melodías para ti, mi morenita.